¡Muy bien! Soy todo y dos. ¿Cómo podemos ayudarnos? Necesito que reinicies un servidor en la médula. Debería ser bastante fácil siempre que no haya monstruos cerca. Está ubicado aquí. Espera, aún no he aceptado nada. ¿Qué saco yo de esto? Si haces esto por mí, puedo abrirte todos los depósitos de suministros. ¿Y tú qué ganas? Si enciendes el servidor, tal vez pueda encontrar otra forma de salir de Union. ¿De verdad existe una forma de salir de Union? No estoy del todo seguro, pero sí sé que voy a intentarlo. Han perdido el contacto con Stem. Estamos totalmente aislados. Si no encontramos el núcleo, todos moriremos aquí. A menos que encuentre una salida. ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad quieres perder el tiempo hablando de tecnicismos? ¿Sólo tengo que encenderlo? ¿Qué pasó para que se desconectase el servidor? Solo digo que si enciendes ese servidor, puedo intentarlo. Mira, este sitio se está viniendo abajo. Me sorprende que haya algo que funcione. Pero la verdad, es probable que Mobius lo apagase. Tienen toda clase de protocolos de emergencia. ¿Cuestionas las decisiones de la todopoderosa Mobius? No me importa ser un machaca, pero cuando me vuelvo prescindible, es el momento en que empiezo a buscar la salida. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, ¿vas a ayudarme o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Parece que ha funcionado. Debería volver con Sykes. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. 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 Tengo que salir de aquí. Solo quería encontrar el transporte y largarme. ¡Socorro! ¿Me oye alguien? Oh, Dios. Voy a morir en Stem. Será como si jamás hubiese existido. Lo siento, Rauson. Parece que no volveré para recogerte con el transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!